Un nuevo video donde voy a apretar las cabezas a las personas ¡Más pequeños! ¡Los amigas! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ven! ¡Ven! ¡Some! ¡Ven! Voy a ir por ti, carrito. Te voy después. Me mató, me mató. ¿Te puedes mover? ¿Puedes moverme? Sí, sí, pero... No te voy a contestar, ya que yo soy el chico malo. Y voy a partir con muros cabezas. Ay, ¿no? ¿Sabes que nunca me tuve que meter con un mitilar? Tú, pero yo los mato. Tú, 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 muéres. 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 Te mato. Te voy a matar. Entonces muéres. Y muéres. Ok, maté a todos. Ay, no, lo maté, lo maté, lo maté. Miren, la hice tropezar. Pero sí, qué bueno soy. Papá no. Hola, Charito. Venga. ¿Eh? ¿Quieres que salga? Sal. Muéres tú. Estoy planeando. Estoy planeando para todos los de Jalentía. Miren, soy, 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 soy un pro. Miren, soy un gran profesional. Él, lo me mató. Aquí voy. A matar a todos los de Jalentía. Y sí, llaméte a Michael. Llamé a Michael. Por eso, por eso ahora Jalentía. Ahora, ahora, el que hizo, el que hizo la película de Michael, ahora presenta Michael ha muerto y alguien ocupa su lugar. ¿Alguien ocupa su lugar? Santa malvada. ¿Eh? Ahora mató a Michael. Ahora, tú vienes a matar. ¡Ah! ¡Muere, maldue! ¡Muere, maldue! ¡Me lo maté! ¡Ahora tú! ¡Te voy a hacer puré! ¡Muere! ¡Muere! Estoy matando a todos. ¡Ahora muere! ¡Muere! 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 ¿Qué? ¿Dónde está el policía? ¡Muere! 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 Permito que los policías se metan conmigo, pero yo les... ¡Muere! 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 ¡No, no me debo que... ¡Sal! ¡Sal! ¡Que van a rotar! ¡Pare! ¡Muere! 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 ¡No puedes mojarse! ¡Ah! ¡Sesor! ¡Súcate! ¡Ay, no me pienso! ¡Muere! ¡Te tengo! ¡Ven a ver! ¡Au! ¡Au! ¡Me quiso matar! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿No te dije que no te mueras? ¿Oye? ¿Quién te dijo que me llevaras? ¿No te dije que no te mueras? ¡Ah! ¡Muere! ¡Policía! ¡Policía, policía! ¡Hoggins! Yo sé que todos los policías se llaman Hoggins ¡Nos vamos en 10 minutos! ¡Mira, no! Este no mató ¡No puede sacar las cosas! ¡Claro que sí! ¡No me paga por la renta! ¡No hablaré con usted! ¡Usted no puede sacar las cosas en la lluvia! ¿Y por qué se enoja? ¡Es la ley! ¡La ley! ¡No puede reclamar! ¡Pues a ver! ¡Díganle! ¡No! ¡Si se ve una lucesita fiel! ¡No! ¡Si se ve una lucesita! ¡Ah! ¡Es un cicado de hierro! ¡Bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vamos a chuparle todo! ¡Vámonos en la cara de esa gente! ¡Es un cicado de hierro! ¡Vuelalo! ¡Vuelo a la gente! ¡Ay, estás! ¡Me engañaste! ¡Me engañaste, Simón! ¡Me engañaste! ¡Salté ahí! ¡Salté ahí! ¡A ver, que salgas! ¿De aquí? ¡Ajá! ¡A la puerta en la vez y ya! ¡Que salgas! ¡Salté ahí! ¡Salté ahí! ¡Uf! ¡Que salgas! ¡Maldito! ¡Hijo de tu! 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 ¿Qué es la sombra?